¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, tanto! ¡Suscríbete al canal! 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 y el público lo siente también así, de esa forma. El público siente que el pasado al presente es un segundo. No es fantástico. Las cosas que se sienten ahí en ese espectáculo son sublimes. Es un golpe a las emociones más sublimes que te puedas imaginar. A mí me late el corazón todo el tiempo. Hasta la panza. Y empiezo, toc, toc. Digo, ay Dios mío. Y cuando llego a Martín le digo, maestro, maestro. Bueno, ahí es como que me relajo y él también hace que me relaje un poco. Sí, y además que vos has trabajado desde Olmedo para adelante, ¿has hecho alguna cosa en televisión? Después que el... Bueno, primero trabajé con Gerardo mucho tiempo, con Galabró, con Temporadas, con Marrone, con Minguito. Pero después de Alberto. Después de Alberto con Porcel. Bueno, pero Alberto. Después Porcel, pero ya era la bebota, identificada. Y la vuelta grande al teatro es justamente con ese personaje, eso es bueno. Es muy fuerte, porque vos sabés que yo no hice teatro con el negro. Nunca hice teatro con el negro. Nunca hice teatro con el negro. Yo trabajé dos años con el negro y nunca hice teatro con él. Entonces, sinceramente para mí era como una materia pendiente, ¿no es cierto? Y estar haciendo todo esto, para mí es demasiado conmovedor. Bueno, uno tiene lo que se merece. Todo en la vida es... Vos sabés mejor que nadie que ahora vamos a hablar, la ley de causa y efecto, la cábala. Es que, bueno, yo hubo una época donde pensé, mmm, ¿servirá de algo o será así? Vos sabés que llega un momento que pasás tan mal que decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, no, pasó nada. A ver, de pronto pasan muchas cosas. A veces uno también se cree que solamente las cosas malas le pasan a uno, hasta que saca la nariz y se da cuenta que hay otra persona que la pasa mucho peor todavía. Entonces ahí empezás a minimizar tu tema y decís, qué tonta, Dios mío, cómo... Yo te veía en algunas fiestas en la radio, te cruzabas y te veía triste, ahora te ves plena, plena, volviste al teatro, ¿no? Sí, es que... Eso es bueno, volviste a lo tuyo. A eso desde chiquita te preparaste. No, no, vos sabés que... ¿No hiciste una publicidad? ¿Empezaste cuando te aprobieron? Empecé con muchas cosas. Yo quería trabajar. Claro. En mi vida quería trabajar, bueno, necesitaba plata para comprar cosas. Entonces había que trabajar. Y después la vida me fue encaminando, me fue inclinando para el lado de lo actoral, que no era mi objetivo de vida. ¿Ah, no? No, no, no. Yo no quería, no tenía en mi mente ser actriz o famosa o modelo. De verdad te lo digo. No, claro que sí. Yo quería ser bailarina clásica. Ah, mirá. ¿Estudiaste? Estudié hasta lo que pude, porque después sabía que comprar las zapatillas de danza, libros, sabía que estudiar francés, sabía que no, o sea, cinco millones de cosas que yo no tenía. Y además que, digamos que es una carrera nuestra sin demasiado futuro. Esa suerte, ¿verdad? Sí, sí. Además, cada año que pasaba, yo tenía mucho trabajo cuando empecé. La verdad que empecé por la Puerta Grande. ¿A qué edad? Y empecé con comerciales, con desfiles, todas cosas muy, muy chiquititas, muy chiquititas, que tendría 18, 20 años. Y después, a los 25, empecé con Gerardo, en la peluquería de Mateo. Y después ahí empezó un trabajo muy, muy fuerte, muy fuerte, todos los años. Había respeto, ¿no? Mirá, yo la verdad que hay gente que me dice, ay, pero el medio artístico es terrible. ¿Vos sabés que a mí nunca me pareció eso? Nunca. ¿Vos sabés qué? Yo lo cuento y no me lo quieren creer. Nosotros somos compañeros. O sea, hay otra onda, otro respeto, hay algo en el aire. Nadie te lo cree y dice, no, pero eso es un puterío, la droga, las mierdas. No, le digo, puede ser que esté, pero yo no lo vi nunca, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Estás y querés que esté, vamos. Hay tipos que le gusta, bueno, pero... Lo que pasa es que, en realidad, puede haber de todo. Pero hay ciertos sectores donde lo que sobresale es el compañerismo, la pureza, el don de gente. Claro, el respeto. Existe todo eso. La gente, no podemos meter a todos en la misma bolsa. No, no. Porque realmente no es así, no es así. Hay dos ambientes. Está el de, siempre digo, el de los mediáticos, y está el de la industria del espectáculo. El de la industria del espectáculo, vos estás de gira, te tenés que cambiar un camarín frío, a veces el piso está mojado. Esta es la industria del espectáculo. Yo me encontraba con Norma Pons, con Norma Leano, con todo. Siempre en el mismo camarín pasamos todo, horrible, a veces con frío, sin ganas, con gripe, con pastillas, viajando dos mil kilómetros. Pero está el otro, que es el, son las dos de la tarde, me voy a algún programa seputerío. Claro. Nosotros pertenecemos a una industria de canales, de esquivar cables, de tomar mate con los chicos de las cámaras, de preocuparse si un compañero tiene un problema. Eso es distinto, ¿no? No, totalmente. O sea, yo no juzgo a la persona que es mediática, porque no me corresponde ni no me interesa tampoco. Pero te puedo asegurar que yo no me llevo bien con los mediáticos. Nunca me llevo bien. Nunca, nunca en mi vida. Son peligrosos. Son peligrosos. O sea, no puedo entrar en eso. Y a veces uno tiene propuestas para empezar con una polvareda infernal y no me nace, no me nace. No lo puedo hacer. ¿Sabes que no lo puedo hacer? Es más fuerte que yo. Pero para hacer qué decís. Para hablar de otra persona. No, no, no. Para que no se digan que estás con otra persona. Inventar cosas así, la verdad es que es más fuerte. Un invento que se hizo por productores, que por ahí los productores son un programa, yo te hablaba de Luis Gandulfo, eran todos de carrera. Hoy los chicos, viste, llaman y dicen, no tenemos nada para hacer a la tarde, cuando trae una del cabaret de la esquina, crean que se acostó con Lito Nevia, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Le arman un quilombo a Lito Nevia, con eso tiran 10 días, hasta que aparece otro. Y no se sabe que están andando en Cervantes, en San Martín, que están andando en la calle Corrientes, que ustedes están de gira. Nada de eso importa. Lo único que importa es el comedillo del día, dicen espectáculo. Te digo más, si yo hubiera sido mediática, no sé si hubiera entrado en el círculo hermético de Bozzi. Porque es un círculo hermético. Ahí no entran mediáticos, ahí es otra historia. Lo que pasa es que cuando vos armás un grupo de teatro, no importa si laburás hay mucho o poco, pero tienen que ser pares. La palabra, pares. Sí. Porque si no, bajás el juego. O sea, nadie que tenga un poco de trayectoria en el teatro, quiere compartir el escenario con un desconocido. Por eso a veces no hay productores. Y no hay productores no porque no haya gente que quiera poner grita en el teatro, sino porque te dicen, poneme esta mina. Claro. No, disculpame. Claro. No, hay una actriz para eso. Sí, sí, sí. Entonces, el que es actor de verdad, se cierra en un círculo. Sí. Y después, ahí estás, hacen toda la temporada, te jubilaste, sonaste, y toda la porquería. Yo siempre digo para estafar gente, porque de última, lo criticaban al Negro Álvarez, la vez pasaba el Negro Álvarez, es un artista, vos ves un espectáculo de él y te matás. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. El Negro es... Obvio. Álvarez es un... Es divino. Sí. Y lo criticaban porque es siempre lo mismo. No, no es lo mismo, son artistas. Los que hacen porquería son ustedes que van a robar en la plata al turista con cualquier verso. Pero eso, bueno, no es para criticar eso. No, totalmente, pero cada uno, mira, cada uno hace lo que puede y sabe muy bien dónde le aprieta el zapato, dicen. Sí. Así que, bueno, allá ellos. Igual la vida para vos no fue fácil. No, la verdad que no, pero... No sé, yo en estos momentos de mi vida estoy tan plena, estoy tan feliz, que de pronto me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que me haya hecho mala sangre por esto, por lo otro? O sea, veo las cosas desde un ángulo tan elevado. Y no por decirte que yo soy más que nadie, ¿no? Yo soy igual que cualquiera. Pero lo veo desde un ángulo tan humano, tan comprensivo, porque también hay que tener el poder de comprender las situaciones, mirar desde arriba, desde la humildad, pero para comprender situaciones. Y digo, ¿pero cómo puede ser que me haya enredado en esto o que me haya enloquecido por lo otro, o que haya estado tanto tiempo amargada por determinada cosa? Digo, por favor, ¿cómo? ¿Viste? Y bueno, pero a uno le da la intensidad en el momento. En el momento. Tal cual. Mirá, estamos hablando de esto, yo salgo. Me rayan el guardabarro. No, tal cual, obvio. Se me cae el mundo abajo. Y yo tengo problemas grandes que tendría que solucionar. Pero a lo mejor los chicos, los problemas chicos, te hacen olvidar los muy grandes, ¿no? Yo no lo sabía, me lo contaba mi productora Silvina, lo de tu hermano y te encuentro con tu hermano y fue fuerte eso. Eso fue muy fuerte. Eso fue una cosa... ¿Tu papá qué hacía? Mi papá era cantante, boxeador y joyero. Todo raro. Todo raro, todo raro. Mi mamá actriz y trabajaba en una inmobiliaria como secretaria. Pero ¿llegó a tener popularidad? Nada. O sea, que es una cosa... Por eso es muy loco el destino de cada uno. Es muy loco. Porque fíjate que mi mamá fue una persona que estudió tanto, 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 tanto. Me acuerdo que había una biblioteca llena de libros y ella todos los días agarraba un libraco así, estudiaba. Ella iba a las clases de teatro, si llovía o no sé, o se caía el mundo, ella iba a ensayar. O sea, amaba el teatro, era hermosa. Yo no entiendo cómo no le pasó algo en la vida. Y fíjate qué loco, ¿no? Que de pronto yo sin buscarlo, porque sinceramente nunca lo busqué, no era uno de los objetivos de mi vida, lo digo siempre eso, porque es verdad. Me parece todo como servido, servido a mandeja y además sin tener talento alguno, porque sin estudiar teatro, sin hacer obras... No, lo del talento es otra cosa, porque se puede tener talento y no estudiar teatro. Y se puede estudiar teatro y no tener talento. Yo no sé qué es lo que pasa dentro de mí. Pongámosle qué es eso, porque después de mucho tiempo, cuando empecé a trabajar y tenía tanto trabajo, yo decía, no, el año que viene no voy a trabajar, porque yo no sé hacer nada. Entonces, ¿cómo voy a trabajar si la gente va a decir, no, pero esta mina no sabe hacer nada? Y yo seguía teniendo trabajo y tenía trabajo y tenía trabajo. Entonces llegué a la conclusión que realmente a veces uno llega al objetivo, algunos porque son realmente súper talentosos, otros porque son muy carismáticos, otros porque están angelados, otros no sé. Porque tiene que ser así. Y hagas lo que hagas, los caminos te conducen al mismo lugar. Mirá que yo he dejado este trabajo en lo mejor de mi carrera. ¿Por qué lo dejaste? Porque me casé, me casé con el Tata, tuve dos chicos. Lo sé, lo sé, pero el Tata no quería que trabajes en esto. No, no, el Tata nunca se metió en esto. En realidad lo decidí yo. ¿Dedicarte a ser mamá? Sí, sí, totalmente. Bien. Eso para mí era... Pero también es importante. No, para mí fue lo más importante. Yo gracias a eso tengo dos hijos que son mi vida. Agustín y Javier son mi vida. A lo mejor porque viste que hay gente que, como tu madre, con mucho talento, que les pesa a veces ir a golpear puertas. Les pesa, me acuerdo del viejo Canal 11 donde elaborábamos los dos, pasar el blindex y llegar a la entrada y decir, después habla con alguien que quiero laburar. Y se pasan haciendo teatro de barrio toda la vida porque nunca dan el paso a la profesión. Le tienen miedo. A vos te propusió hacer eso y lo hiciste. Hay otros que se lo proponen y dicen, no sé, ahora estoy enseñando una obra con los vecinos para el club del barrio. Para mí fue muy fuerte hacerlo porque además, sabes que cuando yo hacía el personaje de Bebota, yo no tenía que hacer ningún esfuerzo porque yo era así. Claro. Entonces a mí me decían, bueno, estudiá texto, leí el texto y me mandaba. Bueno, pero está Hugo, estaba, que Hugo te encontraba el personaje. Pero Hugo me encontró el personaje acorde a mi personalidad. Es mago. ¿Te acordás cuando decían Álvarez y Borges que al flaco García? Sí. Y a Miseria de Pantosa le buscó dos personajes que eran maravillosos. No, maravillosos, maravillosos. Pero la mano del director está en moldearlo al actor. Totalmente. ¿Qué me puede dar? ¿No te iba a hacer hacer lo de la negra fugazón? No, olvidarte. Ah, tenías que hacer de vos. No, 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 fue maravilloso. Acá tenemos un director que es también maravilloso, es Emilio Tamer, que tiene una cabeza, es una cosa... Y te va llevando por donde quieres, te va... No, no, es impresionante. Y vos sabés que en este periodo, para hacer la bebota, yo dije, bueno, hacer la bebota con casi 60 años, qué difícil, decía. Qué difícil. No, no, porque ahora yo no me siento como hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque gracias a Dios pasó mucho tiempo, yo cambié mucho. Hay cosas que hasta dan vergüenza como actor. Hay cosas que decís, bueno, yo no voy a poder lograr esto tan importante, porque si ahora resurge todo esto, es porque es más importante de lo que yo creo. No, no, por ahí, vos te digo, lo hago y la gente va a decir, esta ya se podría ir a su casa, porque no. Claro, lo que pasa es que si yo salgo a hacer de bebota creyéndome que soy un bebé, es una historia. No, con una minifalda y haciéndome la sexy, bueno, ya es como que estaría medio desubicado el tema. Pero este personaje se logró desde el recuerdo, desde... Un homenaje. Sí, es el homenaje al negro, pero desde Carna, desde Martín y desde mí y desde todo el elenco. Claro, porque yo creo que más allá del talento de los chicos, la gente cuando termina el sketch aplauden a Olmedo y a Portales. Y eso es maravilloso. Sí, 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 eso es fantástico, porque se logra esa magia, logran que la gente se convenza que son ellos, y son ellos. ¿Tus hijos quieren ser actores? No, ninguno. 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 ¿Diplomáticos tampoco? No, tampoco. Pero además, vos, 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 eres una vida como tu viejo, tu hijo era boxeador, joyero y... Sí, y cantante. Y cantante. Sí. Y vos fuiste embajadora, la bebota, embajadora, y volviste a ser la bebota, y el encuentro con tu hermano, que durante muchos años fuiste hija única, de golpe empezaste a ser hermana, y después volviste a ser hija única. Sí, en realidad yo tengo un hermano. Pero de tu mamá. Claro, de mi mamá, mi hermano se llama Javier, Javier Ernesto, y de pronto un día aparece este, este Marianito, que me dicen, mira, tenés un hermano, pero él, este... Pero a tu papá lo veías vos, ¿no? No, 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 yo a mi papá lo vi tres veces a los 12 años, o sea, yo vivía como en una nebulosa con respecto a eso, porque en esa época no se hablaba de nada. ¿De eso no se hablaba? No, no, no se hablaba de nada, en realidad. Entonces yo no tenía papá, pero bueno, nadie me explicaba nada. De pronto aparece un papá, y para mí, sinceramente, era una persona totalmente desconocida. ¿Cómo era tu papá? Re buen mozo. Y vos sos extremadamente linda, tenés que ser una madre y un padre lindo. No, 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 mis padres divinos los dos, la verdad que... ¿Qué apareció y te dijo, yo soy tu papá? Mamá me avisó que iba a venir, y dije, bueno, está bien. Yo además acataba todas las órdenes de mamá, era muy, muy educada, y decía, bueno, ok, y por dentro me moría. Y vos decías, ¿quién será mi papá? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y de pronto aparece, y me agarra de las manos, y me dice, ¿te acordás de esto? Y me empezó a contar una canción que yo ni me acordaba. Le dije, no. Y bueno... No, no importa. Y bueno, no importa. ¿Qué pasó? Ya pasó. Y después, bueno, lo vi dos o tres veces más. Para mis 15 años también lo vi. Y después nunca más lo vi, murió. Y después de mucho tiempo, reunió, te sintetizo porque es medio largo, reunión familiar, cuando ya era famosa, y me dicen, mi Adriana, hay una reunión porque vos tenés un hermanastro, mi tía, la hermana de mi papá, y bueno, fui a la reunión y me dijeron, mirá, tenés un hermano que él cuando vio una revista y se encontró que el papá de él era tu papá, le agarró como una especie de... Porque tu hermano, tu hermano tenía tus fotos puestas por todos lados. Sí, claro, vos imagínate, era un chico de 14 años. Te veía como mujer. Él me veía como mujer, encima tenía el mismo apellido, o sea, Adriana Broski, Mariano Broski. Y le habrán dicho más de una vez ojalá que sea mi hermano. Claro, además él era re morocho, re morocho, o sea, pelo negro, ojos oscuros, de blanca, o sea, era muy raro todo. Y bueno, mientras que mi hermano, el de toda la vida, es rubiecito, ¿entendés? Un Broski. Es un Broski, pero esencialmente Broski. Y bueno, y él tenía todos los pósters en su cuarto y claro, le agarró una. ¿Y cómo lo viste? ¿En la reunión te lo trajeron? Fui a la casa y yo para cortar el hielo soy muy mandada. Entonces me imaginé la situación, comprendí la situación y sabía que él iba a estar como paralizado. Y la familia también, porque ellos estaban como tensos y yo lo estaba viviendo como una fiesta. ¿Entendés? Entonces cuando lo vi lo aracé y le dije... ¿Lo sentiste hermano? No, pero comprendí la situación de él y después de un tiempo lo sentí hermano. Porque para mí era otro extraño en mi vida. Claro, primero tu papá, después te aparece y después se muere. Y después se muere, sí. ¿De leucemia? De leucemia. Pobrecito. Sí, pobrecito. ¿Y lo sentiste mucho? Sí, muchísimo. Me acuerdo de él todos los días. O sea que tu vida, si bien es linda, por un lado, tuviste nada más y nada menos que la gran posibilidad de marcar una etapa, de ser historia, no por el tiempo cronológico, sino por la importancia del acontecimiento, fue idas y venidas, encuentros y desencuentros con los afectos. Todo el tiempo, pero unos decibeles infernales, de arriba abajo, de abajo arriba, tomar decisiones así en minutos, decisiones... Pero me pasó siempre. Y uno te ve tan calmada, tan en paz, ¿no? Siempre. Ahora estoy un poco más calmada. Lo que pasa es que antes me ponía la cara número cuatro para hacérmela tranquila, pero por dentro era un volcán en erupción todo el tiempo. ¿Sufriste mucho con tu separación del Tata? Sí, muchísimo. El Tata es una persona muy querible, no sea en la vida privada ni me importa. Sí, obvio. A mí me impacta la gente intelectualmente perfecta. Sí, el Tata... El Tata es un grosso. Sí, claro, es un grosso, muy grosso. Es un grosso. Miren, sabe lo grosso que es. No sé si no lo sabe. No, yo... Él tiene la capacidad para darse cuenta de muchas cosas, de muchas cosas que por ahí nos hace creer que no se da cuenta, pero su inteligencia supera todo lo que te puedas imaginar. Sí. Es maravilloso eso, ¿sí? Se convirtió de un excelente periodista a un hombre de terror, porque mucha gente no lo quiere tener por miedo a que se cuente la verdad. Viste que es un país como tu vida. De esto no se habla. Exacto. Y viene el Tata y te la cuenta. Sí. Y dice, no, no, más vale que no, porque es mejor seguir soñando. Pero yo lo quiero y lo admiro mucho. Yo soy un poco amigo de él. Y me acuerdo que una vez, voy a hacer una infidencia, estábamos en Pepino, comimos una hamburguesa y me dice, no, me hace, estaba separando. Estoy hecho mierda con lo de la separación. Estoy sufriendo mucho. Esa fue la palabra. Entonces le digo, bueno, a vos te gustó tener la cola, no dije la cola, la cola malita de la Argentina, ahora sufrí, viste. Mira tanto, cuando vos estabas con ella, sufríamos nosotros, ahora sufrí vos. No me olvido nunca de eso. Bueno, te olvidás de eso, pero yo no me olvido nunca. El Tata me dijo uno de los piropos más lindos que recibe en mi vida. ¿Qué te dijo? Me dijo, vos sos como la Coca-Cola, refrescante. Ah, qué bueno. Me encantó. Está buena, está buena. Me encantó. No es una genialidad, pero está bueno. No, pero me encantó, me encantó. Vos sabés que, para que yo me acuerde un piropo. ¿Cómo te enamoraste del Tata? Fue en la época de Menem, ¿no? Sí, fue en la época de Menem. Me impactó mucho su personalidad. ¿Y qué hay que decir? Yo calculo que si vos le largabas... No, pero, no, pero, era muy seductor. Era muy seductor. Y además tenía dos cosas, que no es porque a vos te gusta el poder. Pero, habiéndote criado un poco al lado del medo, la inteligencia, el talento, seducen mucho. Y el poder, también seduce a la mujer. A mí, Raúl Portal, se me contaba que cuando una mona, no es un ejemplo válido, pero cuando a una mona le llevaban un macho para que se apareguen, le ponían uno y lo echaban, le ponían otro y lo echaban, y le ponían otro, y ese venía, le retorcía las orejas, todo, y se casaba con él, porque quería un macho fuerte para defender a la cría. No, eso yo lo entiendo y lo comparto, pero en este caso te digo que había un listado de gente muy poderosa. O sea, no es que apareció el poder en mi vida con él. No, no lo sé, claro. O sea, realmente él me impactó como persona. Obvio. No, no, pero el poder del intelecto, no del cargo. El cargo es efímero. Eso es otra cosa. O sea, yo lo veía como que podía aprender mucho, muchísimo, y la verdad es que quedaba impactada porque cada cosa que él decía o cada gesto de él a mí me llevaba mucho, mucho. Además que conociéndolos un poco a vos, y mucho a él, yo calculo que también te dio la imagen esa que necesitaste del padre anclado a la tierra, ¿no? Sí, lo que pasa es que él en esos momentos tenía todo un abanico de cosas que yo necesitaba. Ahora me contás cuáles después de la tarta. Bueno, estará bien que hablemos del tarta. Bueno, Adriana Brozky, la señora Adriana Brozky está conmigo. Bueno, vos sí, Big Bang Show 2015, está Karna, está Kriveli como Raúl Portales. ¿Cómo Kriveli? ¿Quién es Kriveli? No, Karna. Jorge Kriveli. Claro, se llama Karna. ¿Vos la conocés, la mujer de Karna? Sí. ¿Viste algo más simpático? No, 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 es una diosa. Es una diosa. ¿Cómo la quiero? No, no, la veo y ya me río sola. Es una diosa. Es admirable. ¿Vos sabés que esa chica te levanta una columna? No, no, no tengas dudas. La adoro, la adoro. Nosotros la amamos. Sí, sí, todo el mundo la quiere. Bueno, él es morfable también, los dos son divinos. Es un amor de persona, más bueno. No, es re compañero. Hay dos tipos queridos en la misma onda. Diego Pérez y él. Sí, Dito también es otro. Son dos buenas, buenas gentes. Es un churrasquito también, sí. Son queridos. ¿Vos te lo comés a los hombres? Todos son churrasquitos, por favor. Churrasquitos, masticables. Masticables. Sí, ¿sabés quién es divino también? Que yo no lo conocía, Manuel Wirz. Ah, ¿viste qué bueno que es, Manu? De la orquesta. Muy bueno, muy talentoso y muy bueno. Ah, qué gran tipo. Yo lo conocí una vez hace mucho con un poco de recelo, pensando que me iba a encontrar con otra persona. No, no, no. Me compró, es divino. No, es un divino, es re dulce, re compañero. Y de tantos hombres lindos como Karna y todos estos, ¿no tenés ningún señor que te frecuente? ¿Nadie que te invita a un café? No, no, no. Invitaciones hay muchas. ¿Hay muchas? Sí, hay muchas. Siempre hubo muchas en tu vida. Y mira, hasta ahora sí, siempre hay. Es como que hay muchos hombres y hay muchas mujeres. Claro. ¿Entendés? Entonces siempre hay un hombre que aparece y te invita. O sea, lo que pasa es que a mí no, no sé, por ahora no, no me llama mucho. Habiendo estado de chica en este ambiente de tantos hombres y hombres ganadores en muchos casos, cuando te vienen a chamusiar, ¿qué te van a decir nuevo? Mira, la verdad que no me pueden decir nada nuevo. Por eso, además ya es como que los ves venir ya a esta altura de mi vida. Por eso, lo que me tiene que impactar son otras cosas de un hombre, ni el chamuyo ni la imagen, sino algo que yo sienta que realmente vale la pena sentarse a hacer lo que sea, pero que vale la pena. ¿Y vos no considerás que también a veces los hombres te tienen miedo? Ay, yo creo que es todo lo contrario, porque aparece en cada zarpado. Bueno, porque el zarpado le das una Ferrari y acelera. No, 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 pero aparece de todo, de todo. Aparece ese, aparece un chico, aparece un grande, aparece con una historia, aparece de las formas más insólitas. Eso es miedo, porque no deben saber por dónde entrarte, porque pasa, ¿eh? Pasa que tenés vos y muchas compañeras de este laburo. A ver, el hombre, ¿por dónde voy? Y lo peor no es que no es por dónde entro, sino que me dé bola. Bueno, pero eso no está mal, está bien. Me parece que tiene más valor eso que el que viene y que ya no sabe qué hacer y se manda con todo y dice, ay, qué buena estás, o te amo, o que esto, que el otro. Al versero. Y que vos te quedás así, o escuchándolo, y bueno, el otro el que la piensa y que mide... No, pero además que le mide a muchas mujeres, te digo. Yo no sé, no sé. Y sí, porque no es de jodido, vos sabés que es jodido porque... Y a ver, hay mujeres que son enamorables, ya que usamos estos términos, comibles, masticables. Masticables. Igual para un señor que está solo. Sí. Y tiene ganas de enamorarse de la mujer, por ahí te conoce, viene toda una historia atrás tuyo, viene toda una historia de belleza, sex appeal, y dice, bueno, está bien, pero ¿qué hago con esta mujer al lado? Porque a otra le puedo hablar, pero es taminismo. Ha pasado, mis amigos me cuentan. Han salido con modelos, famosas o con actrices, y sí, no sé, me da no sé qué, porque fuimos a una fiesta, todos los saludaban, entonces yo me sentía un cuatro de copas al lado. Y puede ser que algún tipo se sienta, o el tipo que se enamora de verdad de vos, se sienta un cuatro de copas al lado tuyo, porque al hombre le asusta que la mujer impacte, ¿eh? No, no. Sí. Sí, a veces le puede asustar y a veces hasta quiere competir. Bueno, sí, más estúpido todavía. Sí, es mucho más tonto todavía. Pero vos viste que, ¿por qué no hablo de los bobos de solas y solos que quieren impactar con la llave del auto? Te hablan a un señor que viene, tiene buenas intenciones, le gusta todo lo tuyo, pero sabe que al lado tuyo él no figura, no aparece. Al lado tuyo, digo, no solo tuyo, de muchas mujeres que tienen una postura en la vida. Son conocidas, que entran por la puerta grande. Pero ¿sabes qué pasa, Bavi? A veces esto es como una cáscara, ¿entendés? Que a veces no condice con el interior de una persona. Y por eso muchas veces estamos solos. Claro, ¿entendés? O sea, de pronto aparece una persona y se queda impactada porque no puede creer lo normal que uno es. ¿Viste? Lo normal. Se supone que tenés que ser totalmente anormal porque fuiste sex symbol o porque sos conocido por esto o por lo que fuere. Pero yo me manejo en mi vida dentro de lo normal. Pero no lo entienden. No, no lo entienden, pero eso pasa a ser un problema de ellos. Ya no me involucro en esos temas. Pero Adriana, vas hasta con los hombres y amigos, que vos vas a una mesa con hombres, con barra de amigos, y no son los igual que ellos. Porque, y no, ojo, viste que este después lo cuenta en televisión. O, no, te saluda alguien, no, che, nos miran porque te excluyen. Bueno, ¿sabés qué pasa? Es el riesgo. El riesgo. O sea, cuando te metés en este medio, es como que un poco te metés en, digamos, entre comillas, en la boca del lobo. O sea, sabés cuáles son los pros y los contras. Todos saben todo de vos, pero vos no sabés nada de todo. Claro, o sea, y además saben de vos y cosas que ni siquiera han pasado. O sea, que pasa por la fantasía de una persona. Pero eso me ha pasado, Abby, cuando yo era chiquita y no era famosa. O sea, ya me pasaba de antes. O sea, imaginate ahora lo que puede llegar a pasar. Bueno, a veces no te lo entienden y vos solo explicás a alguien que está con vos. Y no te creen, porque la fantasía pasa por ellos, ¿no? Hay uno que dice, ah, la bros que salió conmigo en un baile en colegiales. Y ya todo el mundo le cree y piensan que es verdad. Y ya te metieron un rótulo. Está bien, a vos no te importa porque no lo conocés. Pero somos fáciles de... No, no, totalmente. Pero eso es algo que no se puede cambiar ni se va a cambiar jamás. Pero jode. Sí, jode. Pero si vos no tomás conciencia que eso es normal. O sea, por eso yo te hablaba de comprender la mentalidad de la gente. ¿Entendés? La gente es muy propensa a hacer ese tipo de cosas. ¿Tus hijos sufrieron por esto? ¿Alguna vez por tu profesión? No, no, no. Yo primero fui mamá y después fui... No, porque siempre tal que va al colegio, che, que lomo tiene tu vieja. No, no. Sí, fue muy gracioso. En realidad, sufrirlo nunca, nunca me lo hicieron saber. No lo hicieron. Pero era muy gracioso ver todo eso porque los amiguitos me pedían autógrafos. Y vos veías todos, cinco o seis chiquitos, todos amigos de Javier o de Agustina con autógrafos. Después los de quinto me silbaban. Claro. Y pasaban esas cosas. Tiene tu vieja, se sufre. Pero ahora, por ejemplo, mi hijo tiene 24 años, tiene todos unos monstruos de amigos que son increíbles, que yo los conozco desde chiquitos, y son adorables. O sea, más allá que tengan admiración, tienen respeto. Sí, es fundamental. ¿Entendés qué es? Es lo fundamental. Pero igual esos no te ven como la bebota, esos te ven como la señora. No, no, porque además uno se encarga de tener una actitud, claro. Me acuerdo que cuando nosotros volvimos de Portugal, con Tata, teníamos los chicos chiquitos, vinieron a vivir con nosotros los hijos de él, de su primer matrimonio, dos chicos maravillosos que hoy ya son grandes, son padres, Juan y Pancho. Y yo tomaba determinados límites con ellos, o sea, ¿entendés? No tomaba sol con ellos. Obvio, ¿entendés? Y me vestía de una forma lógica y mi comportamiento también era acorde a la edad que tenían ellos. O sea, uno tenía que pensar en todo eso. En la fantasía, porque uno vende fantasía. La gente compra fantasía. Sí, pero si vos fomentás, una cosa es que a vos se te huele la cabeza. Y yo digo, vos vas a la casa de Walt Disney y dicen, hay un ratón, ¿te imaginas a Mickey? O sea, lo que uno vendió, a mí me pasó que los primeros años de mi carrera, los productores me venían a hablar y había otro atrás con un palo. Porque decía, este tipo es loco, por ahí le pega una trompada. Y yo decía, yo soy así. Y paseaba, me acuerdo de Leonardo Balsalobre, paseaba por atrás de un bilde. Ay, sí, Balsalobre. Y el hijo de Marta González, pobrecito, Sosa. Estábamos produciendo algo y el otro me miraba de afuera a ver si yo le saltaba el culo. Alito Gras y se lo comía. O sea, uno vende una imagen, un personaje y la gente lo compra. No tiene la culpa. No, no, totalmente. Hay que marcar que uno es diferente de afuera y que no pasa eso. Pero ¿sabes qué pasa? Eso lo marcas con las actitudes, no con el chamullero. ¿Habías visto un programa de cable, no me olvido nunca, y le tiraste por la cabeza? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te ofendió? Yo lo conocía. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó lo siguiente. Primero que no era tan amigo ni tan... No, 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 no. Pero más allá de eso, hacía como un mes o dos meses que me estaban llamando todos los días para que fuera el programa. Y a mí la verdad que sinceramente no me interesaba ir a ese programa. Pero me insistieron tanto y los sentía ellos chicos, o sea, todos chicos, jóvenes, muy jóvenes. Entonces dije, ay, voy a ir, porque por ahí les sirve a ellos que yo, ¿por qué no hacer...? De onda. De onda, ¿entendés? Porque ni siquiera a calle me iban a dar nada, cable, o sea, bien de bueno. Me acuerdo que ese día mi hijo estaba con fiebre. Entonces tuve que llamar a una persona para que lo atienda, porque no me podía ir a un programa y dejarlo a mi hijo solo con fiebre. O sea que tuve que hacer toda una movida para ir al programa de este chico. Cuando llego a ese programa, viene otro chico y me hace un listado de preguntas. Yo las respondí a todas. Entonces me dice, bueno, ahora grabamos en el primer piso. Cuando subimos, ese chico que vos decís, que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Yo tampoco. Dice, bueno, y acá tenemos a Adriana Broski que respondió a estas preguntas. Nosotros le preguntamos esto y ella contestó esto. Ya la primera pregunta, la respuesta no era la que yo había dado. En la segunda respuesta, que también era una mentira de él, o sea, nada de lo que yo había hecho, él había... Un juego medio... Bueno, entonces me levanté directamente y me puse atrás de él y dije lo que dije porque hay un límite para las cosas. O sea, yo fui a hacerlo de onda, dejando a mi hijo con fiebre y para que ellos... O sea, te querían tomar el pelo, digamos. Claro, entonces dije no, no. No, yo cuando tengo que sacar las garras, las saco. ¿Cómo ves tu futuro ahora que volviste a las tablas y no te bajás más? ¿Cómo ves tu futuro? Porque esto de Bosi, un día termina, termina el mago. ¿Y qué harías comedia? Que te llamaron para hacer algo ya porque cuando te ven, el otro día estuvo Graciela Alfano. Sí. Ya la estuvo, en todos los programas la llamaron. Pero no porque esto se vea, sino porque, uy, Graciela Alfano. Porque acá nos olvidan, una semana que te vas de vacaciones, volvés y te olvidan. Ahora te recuerda y te llaman. Sí, no, pero es fantástico. Sí, te llaman, llaman para hacer algunas cosas, pero lo que pasa es que yo estoy... Nosotros ahora con esta gira, por ejemplo, ahora nos vamos a La Plata, ya este fin de semana estamos en La Plata. Después, bueno, vamos a Tucumán. ¿Sabés qué? No me acuerdo. ¿En Mateo vos? No me acuerdo. Pero bueno, a Tenti La Plata porque vamos allá con vos. ¿En la Argentina? Bueno, vayan, vayan, no pueden perderse la obra esta, es fabulosa. Después tenemos Tucumán, tenemos Salta, bueno, estuvimos en Mendoza. La verdad es que arrasa. ¿Vos nunca habías hecho gira de teatro? No, así no. ¿Vos sabés que hoy? ¿Sabés que nunca? Daniel Fernández, que es un amor, un coreógrafo buenísimo. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces, Ari? Me vino a buscar para hacer temporada en la calle Corrientes. Entonces, la temporada voy yo solo con ocho bailarines, como era Salsa Criolla. Sí. Un espectáculo así, ¿no? Y me encanta porque hay mucha guita de producción, muy buenos productores. Pero venía hablando con Silvina, le decía, yo extraño el bolso y la combi, ¿viste? A mí me gusta ir a los... A mí me gusta ir a Salta, irme a cantar y comer empanadas en las pulperías. A mí me gusta comer un asadito en un lugar con los vecinos. Yo soy un bicho de gira y la gira es maravillosa. No, es maravillosa. No, no, te digo que es algo maravilloso. Además, mirá, te juro que nunca imaginé que podía estar viviendo esto con esta gente que están, no sé, están todos siempre con buena onda, siempre con buena predisposición. No hay jefe, somos todos compañeros, todos ponen lo mejor. Martín es un histérico de la excelencia. Y se nota. Histérico. Nunca vi una cosa igual. Nunca vi, siempre quiere mejorar lo que ya había mejorado el día anterior. Y vos venías de trabajar con un chamullero total porque Alberto dormía mientras Hugo pasaba letras. Sí, totalmente. Decía que tenía ese ángel que escuchaba todo. No, 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 no. Sí, escuchaba todo y tenía ese ángel que realmente lo tienen muy pocas personas. Sí, yo me acuerdo que ensayaban todos menos él. Él estaba durmiendo en un sillón, sí, muy loco. Se levantaba y hacía todo perfecto. ¿Cómo? Y más también. Vos viste que hay tipos en la tele que todos le robaron algo. Uno tiene un gesto de las manos, el otro tiene un gesto de la cara. Pero él parió un montón de gente que todos tienen un gen de Olmedo. ¿Vos viste? Sí, sí. Y él tenía un gen de Fidel Pinto. Ay, sí. Maravilloso. Otro grosso, grosísimo. ¿Cómo me hubiera gustado conocerlo? Yo lo conocí. ¿Cómo me hubiera gustado conocerlo? Era un señor muy... Todos ellos, bueno, por serle era insoportable. Minguita era un tipo común. Sí, es verdad. Pero no era Minguita, era un señor. Pero ninguno era conocido. Eso era lo bueno del actor. No tenía nada que ver la personalidad de ellos en la vida. Como en la mesa. Yo cuando murió Gerardo lo sentí mucho. Ay, yo también. Porque los hermanos Sofoy hicieron una historia. Totalmente. Una usina de gente. Vos sabés que yo soñé con Gerardo que venía, que me da un beso para despedirse. Pero. Y me desperté como sobresaltada porque fue real, fue real. Gerardo, más allá, como Mirta Legrán, más allá de lo que la gilada hable, los que no llegan a la mesa o se agarran del borde, porque no puedo decir... O no he laburado con Gerardo. Lo queremos tanto. No, pero lo que pasa es que había que conocer a Gerardo. Había que conocerlo. Entonces se hubieran dado cuenta que era una persona tierna, tierna, cálida. Hasta te podría decir que era un pollito. Mirá lo que te estoy diciendo. Bueno, cuando yo, a mí me, 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 le agradezco de por vida para mostrarle a mis hijos, porque los premios son esos. Yo estuve en la mesa de polémica y el primer día que llego le beso la cabeza. Hola, la agarré. Y entonces todos los días pasaba y ponía, se ponía así para que lo beses. Y a veces él estaba muy caído, muy deprimido por el hijo. Y yo me lo llevaba a comer. Y íbamos a comer solos a un bodegón. Y era gente que le tiene miedo. O que cree que es un obro. No, que no. No saben lo que es este tipo. No tiene, no. No, nunca nadie tuvo idea de lo que fue Gerardo. Muy pocos sabemos quién fue Gerardo. Claro. Muy pocos. Muy pocos. Sí, Adriana, a mí me pone muy feliz que hayas vuelto al teatro. Ay, yo estoy tan contenta porque es algo tan maravilloso lo que estoy diciendo. Yo sé que, me di cuenta, ¿no? Yo soy muy intuitivo. Que muchas veces, conocido a lugares del ambiente, uno siempre espera cuando va a ir, que digo, tengo algo para vos. Y todavía el dedo no bajaba. Pero ahora que arrancaste... No, es que yo la venía remando mal, mal. O sea, hacía lo que podía, lo que aparecía. Pero nadie se iba a subir al escenario. No. O sea, sí, pero con cosas que... Con lo que vos querías, no. Con cosas que, qué sé yo, que eran buenas, pero nada comparando con esto, nada. Sos madrina de un... ¿Cómo es tu madrinazgo con los chicos? Con Fundamid. Sí, ¿cómo llegaste? Es que ellos me eligieron. Un día me llamaron y me dijeron que me habían elegido de madrina. Pero te estoy hablando hace mil años de todo esto. Sí, sí. Y bueno, fui a conocer la fundación y quedé impactada de lo que es la gente ahí en esa fundación, las cosas que hace. Es a veces increíble, ¿no? Porque, o sea, yo soy la madrina y es como que me llevo todos los laureles. Y en realidad los que laburan y se matan laburando son todos los desconocidos. Pero vos viste que lleno de esos lugares, vos te das cuenta que cuando dicen este país... No, no, pará. Hay 200 idiotas que hacen más ganas. Pero hay un montón de gente maravillosa. Pero Mara... Pero, mirá. Las enfermeras. Totalmente, totalmente. O sea, vamos por más. O sea, no pensemos en que hoy todo es una destrucción. No, no es una destrucción. Vamos por más, por lo mejor y por querer hacerlo. Porque hay dos posibilidades. ¿Lo querés hacer o no lo querés hacer? ¿Y seguís como madrina y seguís eso? Sí, 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 totalmente. Y eso también es muy bueno. Sí, es muy bueno. Por eso en la vida todo vuelve. Sos una persona muy buena, Adriana, y te queremos mucho. Ay, no me hagas emocionar. No, 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 no hago llorar a la gente acá. Pero realmente no es la primera vez que te voy a tener. No te voy a seguir teniendo. Un día venite con vos, sí, con el elenco. ¿Cómo no? ¿A dónde van a estar ahora? En La Plata. En La Plata, sí. Y después vamos. La Plata. La Plata. La Plata. La Plata. La Plata. La Plata. La Plata.